Hola, en este vídeo os vamos a mostrar cómo compartir un calendario para trabajar en equipo. Como dijimos en vídeos anteriores, en el manual, la forma de acceder al calendario, si no sabéis la dirección, es pulsando sobre esta botonera y veis que aquí tenéis la opción de Calendar. Dentro de este menú, la opción para crear un nuevo menú está aquí, en mis calendarios, esta flechita, crear un nuevo calendario. Se le pone un nombre, una descripción, por ejemplo, Calendar para las Guardias, ubicación, zona horaria, esto tampoco es tan necesario. Hay una opción extrema, por decirlo de alguna forma, que es hacer público el calendario, es decir, que todo el mundo lo pueda ver, si en el caso de que fuera un calendario para las Guardias y no os queréis complicar, lo podéis tener ahí fuera, o como hacen algunos médicos, publicar su horario de consulta, pues sería una opción, hacerlo público, pero en este caso no, vamos a hacerlo para compartirlo solamente con alguna gente, lo que podría ser, por ejemplo, la gente del servicio. Una opción, cuando se comparte con otra persona el calendario, es que solamente pueda ver si está libre o está ocupado, es decir, que no pueda ver los detalles de las reuniones, sino solamente pueda tener huecos. Por ejemplo, cuando compartimos el calendario personal con uno del trabajo y queremos que el personal se refleje en el del trabajo, pero sin que se vea todo. Véase que el del trabajo lo maneja la secretaria y no quieres que veas dónde vas a estar, sino simplemente que en ese momento estás ocupado y que no te puede poner una cita. Una vez que hemos decidido esto, aquí abajo también podemos decidir con qué personas compartir. En este caso yo voy a usar, como siempre, mi cuenta secundaria. Como veis, está enlazado con tu libreta de direcciones de Gmail, así que os facilita mucho la tarea. Y una vez que eliges a la persona, le dices, igual que hacíamos con los documentos, qué nivel, qué permiso va a tener sobre este calendario. Lo vemos todos, puede realizar cambios y administrar el uso compartido, es decir, compartirlo con más gente, puede solamente realizar cambios en los eventos, puede meramente consultar los detalles o, como dijimos antes, ver solamente que esté libre o ocupado. En este caso vamos a dejar, por ejemplo, que pudiera hacer cambios en los eventos. Pero podéis combinarlo esto tal y como queráis. Una vez que ya está todo esto configurado y hayáis puesto a todas las personas que queráis, lo que sea, le puedes dar a crear calendario. El calendario aparecerá aquí abajo, yo como tengo varios, como prueba compartida. A la otra persona, más rápido que tarde, debería llegarle un correo, como veis aquí, en el que pone, Fran Salak ha compartido un calendario contigo. Con un contenido genérico. Puedes ir aquí al calendario directamente. O en este, lo que puedo hacer es refrescarlo, porque claro, como lo he compartido, cuando estaba ya abierto, por ahorrar tiempo de carga, pues no aparece. Como veis, aquí está el calendario que acaba de compartir, Fran Sánchez. Pulsando aquí, le puedo cambiar color, puedo hacer toda la configuración hasta el punto que pueda según mis permisos. Y para que lo veáis rápidamente, imaginemos que yo creo para mañana, en el calendario prueba compartida, porque yo tengo varios, se pueden gestionar varios calendarios, ponerle cada uno un color. Creamos este evento. Le voy a poner un horario. Este mismo, el super evento. Se pueden tocar muchas más cosas, como el sitio, invitar a personas concretas, no tiene nada que ver el compartir un calendario con compartir un evento. Si vemos este evento y vemos sus detalles, una cosa es editar un evento y otra cosa, aparte, es invitar a gente al evento. ¿Vale? Tú puedes invitar a otras personas aquí y esto es al evento, no tiene nada que ver con invitar al calendario. Bueno, una vez hecho esto, la otra persona, vamos a poner el modo mes, ¿veis? Se le va a refrescar inmediatamente. Vamos a poner de nuevo la vista de Ness. Aquí lo tenéis. ¿Vale? Con el color asignado y se ve el evento. De esta forma podemos, usos puede tener muchos. Desde secretaria que maneja agenda laboral y tú dejas que tu agenda personal se vea, pero no se vean los detalles. Tener los horarios de tu consulta privada, por ejemplo, publicados para que los pacientes lo puedan ver. E incluso hay una funcionalidad que no vamos a explicar aquí, pero si os interesa, lo podemos ver en los cursos, que es crear huecos para que la gente que esté invitada a ese calendario pueda elegir citas. Es como dejar huecos para coger citas. Es una funcionalidad muy interesante de Google. O se puede utilizar para tener el calendario de guardias del servicio. Es decir, los usos son múltiples, pero era una forma como el mecanismo de compartir es diferente al que hemos utilizado en Google Drive os lo quería mostrar. No vamos a entrar en profundidad en cómo se maneja Google Calendar y solamente quería explicar esto. Espero que os resulte útil. Un saludo.